Muy buenas a todos gente de YouTube, aquí Shaco010 comentando y os traigo otro texture pack de mi serie de texture packs Pues bien, hoy os traigo el texture pack Warcraft Es un texture pack que a mi hay cosas que no me funcionan Veis que me sale esto, me salen muchos bloques, no sé si a vosotros os pasará o si lo han arreglar o algo, pero yo os enseñaré básicamente lo que me salga bien Como podéis ver ya, este texture pack es genial Esta sería la piedra fin, la piedra del final de todo, la que no se puede romper Increíble, luego tendríamos aquí el sol Un gran sol Y ahora aquí tendríamos Perdón No tengo too many items, no te fallo Ahora Y aquí tendríamos el sol, vale, también Genial Las ventanas guapísimas también El ladrillo me encanta Todo me encanta de este texture pack Todo lo que se puede ver Cristal Vale, más cristal Las flores están curradísimas Estos son hierbas, no son flores, eh Esto está curradísimo Las flores guapísimas Dios, es que es una guapada Luego tendríamos la madera ¿Veis? Aquí la madera Y estas maderas pues no van ¿Veis? Que sale esto Esto es lo que os decía Que no iba Bueno, pero Por lo que hay merece la pena Como podéis ver, que guapo Está muy currado las Guas, me encanta, me encanta Me encanta muchísimo este texture pack Y todo está muy guapo Veamos los slimes Los murciélagos Los creepers Y bueno Vamos al turno de la arenisca ¿Veis? Solo se ve la arenisca normal La arena ¿Qué es esto que veis? También está guapísima Como podéis ver Está guapísima Y ahora aquí tendríamos Los diferentes materiales La valla La banca Botón Tampoco esto no va Creo que esto no lo tiene Porque Este texture pack Es atrasado Pero no lo sé Bueno Algunos de los discos ¿Veis que no salen aquí? No sé por qué no lo vea El redstone también Qué guapo Y parece una Una bola de energía Redstone guapísimo Tenemos el redstone Blancas de presión Bueno Aquí vemos Aquí vemos todo ¿Vale? Puertas también Muy curradas Dynamite Aquí hay la Perillosa dinamita Dios Esto lo petas Y peta todo Bueno También aquí Dapis lazuli Sin comentarios Está guapísimo Hierro también Guapísimo Oro Aquí veis las menas La esmeralda no sale Seguramente Lo tendría atrasado Este texture pack Porque no me sale Los slimes aquí No tienen cara ¿Vale? Y tu cara Tío Y tu cara Bueno Aquí vemos Los ladrillos Esto no sé qué es Debe ser La piedra La piedra más bonita La de cuadraditos La piedra hecha La grava Bueno Aquí vemos las losas Y aquí hay el túnel Buah Increíble Pero guapísimo Esto es el fallo Es que No me gusta nada No LOL Estoy al fin LOL Pues me voy a suicidar Solo hay Cubos 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 Dios Ahora estoy muerto También Cuando mueres Guapísimo La lana Es que parece Como madera Ahora también Me encanta Bueno Aquí vemos esto Por donde estamos Bueno Aquí no es que haya Demasiado cosa Buah Que guapo La piedra luminosa Me gusta Pero no tanto Parece como muy antiguo No sé No me gusta Buah Esto también me gusta mucho El fuego Y esto que no va Básicamente No va Es que es un fallo Que no vaya Porque este Extrepa Que es que me encanta Esto depende Los cerditos Aquí Que parecen El fos Dios Que feo Eres Una chicken Oh my god Oh my god Oh my god Lo que he visto Oh my Oh my Oh my god Las Ovejas Tienen Cara de Cerdo Que Que es esto Lol Lol Que guapo Pero Dios Pero Pero Pobres animales Tío Porque nos meten esto Pobrecillos Bueno Estos ya están así Ya están perdidos así Oh Los lobos Las vacasetas Pixeladas Esto sería la arcilla Esto que veis aquí Es la arcilla Y bueno Que os puedo enseñar más Que hay Que hay Es que hay tantas cosas Por enseñaros Cofre de Ender Tampoco no cambia Vale Aquí tendríamos las palas Te voy a matar Te voy a matar Sin cavernícola Cavernícola Bueno Vamos a dejar Las hachas Es que es raro ¿No? Las hachas No Lol Bueno Los cofres también aquí ¿Qué tenemos? Aquí la armadura Me voy a poner Una armadura de oro Vale La ha tirado Lol Pero Que torpe Anda Pero si Anda Pero que guapo Lol Que guapo Hey Man Hey 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 Que guapo Mola mucho Aquí tenemos los tintes Que guapo Lo de la armadura Que guapo Bueno Ya que Nos hemos dejado impresionar Aquí tendríamos Las mesas de crafting Cake Cofres Hornos No también Aquí todo Futurista La librería Con esto Con esto Con esto que no funciona Que pena Que haya Cosas que no funcionan Si os funcionan Guapes Tenéis una suerte Que flipáis El agua También así Como muy Venga Pero cuantos slimes Hay aquí Pero cuantos slimes Madre mía Bueno la roca Los cuadros Tampoco no cambian Mucho Los cuadros Son los de minecraft La obsidiana Aquí la vemos Super rara Puertas Y ahora no es que haya Ningún monstruo A ver si Veis que también La letra ha cambiado Vale No se Time Era time set No Time set Diez mil Y no se hace de noche Cinco mil Tampoco Tampoco Ahora Bueno pues ahora Esperar a que Aparezcan los Zombies Monstruos Esos O sello Y ya estará Es que Que pena Que Es que veo esto Si no Sería mi texto de pack Favorito Porque muera muchísimo Vale Aquí vemos los zombies Primer zombie Con el cráneo cuadrado Vale Una radiografía Vemos aquí La otra parte Aquí el celebro Madre mía Los esqueletos Guau Que Madre mía Me pensaba Me pensaba Que estaba Más currado Pero es que Son cajas Mira Aquí le veo Los huesos Y las arañas Tampoco Nos va a ir a cosa Demasiada cosa Los ojos Que los tienen Un poquito así Y los Creepers Que pena Me das Pero claro Tienes que explotar Y como explotas Estoy volando Como explota Que falso Madre mía Que falso Que falso Pero La carne podrida Madre mía Y bueno gente Me despido De vosotros Un saludo Desde TheMineForFun Like y sub Y hasta otro próximo Texture Pack Hasta pronto Adiós Adiós